Muchas preguntas y algunas aún quedaron sin ser respondidas de manera concreta. Así el presidente Jimmy Morales encaró a los periodistas y aseguró que no renunciará a su cargo en la máxima magistratura de Guatemala. Nosotros no nos vamos a pronunciar más en esos casos porque si no estaríamos quizá entorpeciendo los temas jurídicos que se plantean. Lo único que voy a decir es que todo exceso en el uso de cualquier norma, todo exceso en el uso de cualquier recurso, todo exceso en el uso de algo lleva a un deterioro. Y yo creo que Guatemala debe cuidar sus leyes, debe cuidar sus instituciones porque si no se deteriora el uso correcto de los recursos que tenemos. Sobre el futuro de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, Morales aseguró que será respetuoso de lo que decida la ley y que esperará el tiempo que la legislación establezca. Fue la Corte de Constitucionalidad la que instruyó que se llegara con la contraparte para poder evocar el artículo 12 del mandato. Nosotros lo hicimos y en ese proceso está. Entonces tendremos que esperar los tiempos que la ONU y Cancillería toman para poder resolver todas estas temáticas que puedan surgir de acuerdo al procedimiento. Luego de que el Ministerio Público y la CICIC solicitaran un antejuicio al presidente Morales por financiamiento electoral ilícito, varios miembros del gabinete presentaron su renuncia, la cual aún no ha sido aceptada por el mandatario. No han abandonado el puesto. Nadie puede abandonar el puesto. Las personas pueden renunciar. De esas personas que han renunciado, solo a una le he aceptado la renuncia, que es la doctora Hernández Maca. La ley que me diga que no se puede. ¿Y cuándo? El presidente tomará la decisión. El presidente toma decisiones. Actualmente sobre el mandatario pesa a una nueva solicitud de antejuicio de mérito solicitada por el Ministerio Público y por la CICIC, por haber recibido un bono del Ministerio de la Defensa que la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal por falta de un estamento jurídico que lo sustentara y que recibió sin dar cuenta públicamente. Identificamos a partir de un señalamiento que se hizo, que se generaba no algo ilegal, sino algo administrativamente no producente. Se decidió hacer entrega de ese recurso y por supuesto que en el caso de la presidencia no se seguirá recibiendo. El mandatario insistió en la necesidad de un diálogo franco y reiteró ser respetuoso de la justicia, al tiempo que insistió no haber cometido nada ilegal.